Sé que escucharás esta canción un día en la radio o en un bar Y me vas a recordar Yo siempre te recuerdo, no importa dónde estés Sigo contigo en el ayer Momentos que en mi mente comienzan a nadar Como delfines en el mar Estás distante pero no estás ausente Te hiciste un pacto con mi mente Sé que escucharás esta canción un día en la radio o en un bar Y me vas a recordar Si piensas en mí, espero que el recuerdo te haga suspirar Si me llegas a pensar No sé dónde te encuentras Tampoco sé con quién Solo me importa que estés bien Tú te mereces No sé lo que te di Tal vez por eso te perdí Sé que escucharás esta canción un día en la radio o en un bar Y me vas a recordar Y me vas a recordar Si piensas en mí, espero que el recuerdo te haga suspirar Si me llegas a pensar La 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 Si piensas en mí, espero que el recuerdo te haga suspirar Si me llegas a pensar, si me llegas a pensar Tú me vas a recordar, tú me vas a recordar Tú me vas a recordar, tú me vas a recordar